Llegale cabeza a mí, me dicen la manta Tú no eres rapero, verdadero ni pionero El lápiz más pesado de que tú no eres de gero No hables de dembow, tú también eres dembow cero Pero con la diferencia que no te ha buscado dinero Contigo no hay plática, si yo saco la plática Tú no te buscas, quieres que te pague una variática Con el huevo te hace falta práctica Tú no tienes táctica, mi maña es tu lamática Ahora me voy a mudar con vista frente al mar Y compré un binocular pa' ver los aviones, los kilos tirar Me siento Poseidón como el rey de los mari Y en el closet mío tengo más de 700 pares No te compares, pana mío, tú eres un guardi Te salió el diablo, soy el letrero que dice pare Tú no te pegas ni en una pista de DJ Gale Casado con la olla hasta que la muerte lo separe Yo no debo mi guagua, más de un millón en prenda Estoy monchi de jaraca, llamo a Buda que me prenda Si quieres te enseño un millón y parte de mi cuenta Pero no te me hagas loco, enséñame 150 Vine a hacerte un bebality por tu renacimiento La gente sabe que soy millonario, que yo no miento Loco, por ti yo lo siento, hagan la lápida en cemento Y busquen guante y funda que hay regado, pila de excremento Antepreso por redada, hoy frío como el sargento Hasta los bonos fundidos conmigo en el destacamento Tú quieres pegarte pero todavía no el momento Doña Bote lo que está grande y quiere vivir del cuento LR, tú eres un caso perdido Como la cuenta de la gente que a ti te han partido El Pope Buloba, tú recuerdas el batallón Yo creo que tu cabeza no era tan grande Que eso fue un golpe o un chichón Yo hacía frío en Cristo Rey con Vilo y Piri Pablo Donde el código era que si coro no me entablo A lo envidioso como tú soy rabia como Pablo El que tigre es tigre sabe de lo que yo hablo Narque doña, tú no sabes lo que moña Tú eres un puro ejemplo vivo de lo que es una persona en olla Siempre sudado y en los brazos un bajo a cebolla Mi voz con una pista de scoff a ti te degolla Te estoy ayudando porque me he dado cuenta que tú eres puro Tú eres fiel a la olla Y agarra este rafagazo también La man Y a ti de franelita no porque no haya dinero Es que me evito depender el nivel del muerto compañero LR, sigue en tu bachata y no entres pa' la calle Que entre rico eso no son rebotes, esos son detalles Me vestí de blanco y negro porque adelante tu luto Tú ni viendo sabes que soy millonario tan bruto Y con tan grande cabeza y tan poca inteligencia Que nunca pegaba un tema por falta de diligencia Tú sabes que me queda bien lo que el hombre me pasa Y el que sabe, sabe que uno lo que escapa es de la casa A mí lo que me duele es que conmigo no calza Y tú con esos zapaticos calvo bailarín de salsa Taquillao porque no tiene quien te traiga un poloche Y pa' tu rebote es un bobo al menos que te lo desex Colenos, tú me cusa, suelta ese veneno Orgulloso de ese pasolero, no me siento al menos El que de barrio le ha tocado, hace de to' no entendemos Tú eres de papi, mami, por eso no lo entendemos Quillao con la pasola, nadie nunca te dio bola Porque la nalga la picha o le jode la cajebola Tú no tienes cotorra, que piadoro de que mi loco Porque tú te volviste loco del caco Grandísimo que tú tienes, pues DJ Scoff, nueva vaina Tú no lleva conmigo, suelta eso mi loco Esa es la mejor oferta que tú le puedes dar a tu fanático De decir que tú no vas a responder una tiradera más Te entiendo, es rey pel calvo Pa' balita y pa' ti Chao, chao